También es posible que el descubrimiento de la agricultura se debiese a la mujer. En los tiempos primitivos, las mujeres guardaban los granos y plantas alimenticias, y pudo suceder que una más despierta se diera cuenta de que allí, donde caían semillas o bulbos, en la siguiente primavera aparecían plantas. Es posible que entonces los plantase de manera consistente. Parece que el Valle del Nilo gozaba de las condiciones naturales más favorables para el descubrimiento o invento de la agricultura, y hay pruebas de que los cereales fueron cultivados en dicho valle hace unos 10.000 años. De acuerdo con esto, el Egipto es usualmente reconocido como el país de origen de la agricultura. Tenemos pruebas de que las gentes del Neolítico conocían la cebada, el tribo, el trigo, el mijo, los garbanzos, las lentejas, las habas, las manzanas y otros frutos, así como el hino que fue empleado en la fabricación de tejidos. Como todavía no se conocía el arado, palos abusados por un extremo fueron utilizados en un principio para arrancar raíces y abrir agujeros en el suelo. La agricultura posterior era llevada a cabo de manera rudimentaria y es conocida como agricultura de la asada. Esta agricultura primitiva producía comparativamente poco y solo servía para complementar las provisiones alimenticias procedentes de la caza y de la pesca. Pero fue una revolución en la vida del hombre primitivo. El profesor Renard escribe lo que sigue. Una nueva civilización hizo su aparición con el progreso de la agricultura. Los pueblos que la adoptaron se sometieron a un trabajo disciplinado y diario que a menudo era llevado a cabo cooperativamente y de acuerdo con las estaciones. Tenían un hogar, una casa que por la noche se iluminaba con lámparas de aceite y estaba rodeada de una empalizada. Echaron raíces en lugar de su nacimiento, donde serían enterrados después de su muerte. Comedores de pan, eran de costumbre gentiles y comenzaron a detestar el canibalismo. En sus aldeas se cobijaba una densa población fundamentalmente pacífica, constituyendo en todo el cual convivían amigablemente, campesinos y trabajadores. Todo cambio de medio provoca otro en los hábitos, ideas y creencias. El cambio que unió al hombre al suelo lo fijó a la tierra y por primera vez le dio un país. Fue un cambio de importancia extraordinaria. Otro paso importante en el camino del progreso fue dado con la domesticación de diversos animales. No se sabe si fueron primero los animales o las plantas. Tal vez ambos procesos tuvieron lugar casi al mismo tiempo. Puede que el hombre no comenzase la creencia de animales hasta que dispuso de un hogar relativamente fijo y de una porción de terreno relativamente limpio. Tal vez pudo construirse un hogar porque hacía ya tiempo que no dependía de la casa para alimentarse. De especulación aparte, sabemos que la domesticación de las vacas, cerdos, ovejas y cabras había sido lograda a finales del periodo neolítico. Estos animales, conviene advertirlo, no eran criados con el objeto de que tiraran del arado o arrastrasen vehículos de ruedas, puesto que no hicieron su aparición hasta muy avanzada la edad de los metales. En un principio sirvieron en casi todas partes de reservas alimenticias y merecían gran aprecio por su carne, leche o pieles. Fue después cuando el hombre los condenó al duro trabajo. Casi de igual importancia que la domesticación de los animales y la práctica de la agricultura como aspectos especiales del desenvolvimiento económico humano, lo fueron los comienzos del hilado y del tejido en el periodo neolítico. Los hombres más primitivos fabricaron con sus trajes de pieles de animales y usaron como hilo cuerdas de corteza machacada. Luego comenzaron a usar trajes de tela cuya material era la fibra de lino. El hilado más primitivo se obtenía retorciendo las fibras correspondientes, después de ser frotada sobre un muslo o la pierna. Luego se colgó un peso del extremo de una varilla y de esta manera quedó inventado el uso giratorio. Entonces la hebra pudo ser retorcida haciendo girar el uso al que estaba unida la fibra. El peso impedía que el hilo se distorciera o se enredara. Parece que el uso giratorio respondía admirablemente a las necesidades de la época. Después solo se lograron muy ligeros progresos en la técnica del hilado hasta que fue inventada la rueda de hilar en la Edad Media. En algunas regiones atrasadas todavía se emplea el uso giratorio. Las primeras anticipaciones del tejido parecen ser el entrelazado usado para fabricar los techos de sus chozas por los habitantes de las cabañas en forma de pozo. El próximo paso fue dado con el arte de la cestería y de la esterería. En el Neolítico la tela era ya tejida en telares de mano, procedimiento que no fue sustituido hasta el primer cuarto del siglo XIX de la era cristiana. Como el profesor Breasted indica, la técnica de hilar y tejer el lino en el Neolítico posterior de Egipto fue, en muchos respectos tan perfecta como cualquier otra anterior de la revolución industrial y a la época de los telares mecánicos. También se debe al hombre del Neolítico la introducción de la importante industria de la cerámica. Vasos huecos de caliza son los únicos residuos de cerámica que nos quedan del periodo paleolítico. Como se llegó al descubrimiento de esta técnica, solo es posible adivinarlo. Pero desde luego, fue un golpe de buena fortuna el descubrimiento de que algunas clases de tierra permitiesen fabricar vasijas que no solo puedan ser moldeadas y secadas sin perder su forma, sino que también pueden ser cocidas para ser las más duraderas y capaces de retener el agua. El invento de la cerámica significa que el hombre podía escoger su habitación con más libertad, puesto que a partir de este momento, pudo transportar el agua necesaria para su uso desde cierta distancia. También el arte culinario se le abrieron nuevas posibilidades. Puede decirse que la cerámica introdujo el arte en el hogar. En el Neolítico todavía era elaborado a mano porque la rueda de alfarero no fue inventada hasta la edad de los metales. El horno para coserlo tampoco era conocido. Las habitaciones artificiales, que fueron una excepción durante el Paleolítico, llegaron a constituir la regla del Neolítico. Este cambio muy bien puede ser atribuido al hecho de que el hombre, ya en poder del arte de domesticar plantas y animales, podía ahora conseguir cuando menos una porción de su alimento sin cambiar de localidad. Por algún tiempo el hombre, Neolítico, usó las cavernas de sus antecesores como habitación. Después comenzó a construirlas abriendo un agujero en el suelo y cubriéndolo con troncos de árbol, ramas o ramillas entretejidas. Aunque con lentitud, su casa empezó a elevarse sobre el suelo, hasta que sus paredes fueron visibles, tuvo techo y hasta decoraciones interiores. Se han descubierto muchas aldeas de cabañas en forma de pozo, y también fueron comunes las cabañas de ramas entretejidas. Pero la conquista arquitectónica más notable del hombre Neolítico en el orden de la construcción de habitaciones artificiales fue la comunidad de cabañas erigidas sobre las plataformas en los lagos del norte de Italia y de Suiza. El hombre Neolítico conquistó así una vida sedentaria y continuó erigiendo habitaciones cada vez más complicadas. Se inició en extensas empresas cooperativas y fueron elaboradas muchas formas fundamentales de organización social. Sus conquistas económicas incluían la caza, la pesca, la domesticación de los animales y las industrias ganaderas correspondientes. Los orígenes de la agricultura, el comienzo de la industria textil y el desenvolvimiento de la cerámica. El hombre Neolítico comenzó a especializarse en las empresas industriales y conoció una división elemental del trabajo. Explotó las minas para obtener el sílex de que hacía sus armas y herramientas valiéndose de antorchas, picos, terreno y palas de madera. Los pozos correspondientes alcanzaron una profundidad de 30 pies. Hubo un intercambio relativamente extenso de géneros. Aunque el hombre Neolítico podía satisfacer por sí la mayoría de sus necesidades, no por esto dejó de practicar el comercio, pues había ya un intercambio local, regional e intraeuropeo de géneros que comprendían el sílex, la concha, el ámbar, la sal y tal vez las pieles. También probablemente se comerciaba con el ganado y aunque la economía del trueque era la dominante, se han encontrado pruebas de que existía ya una moneda en forma de concha. En la región de los lagos suizos se llegó a cierta especialización industrial y hasta un principio de comercio local. Cuando los hombres dejaron de llevar una vida esencialmente nómada, empezó a desenvolverse al derecho de la propiedad. Al final del Neolítico, el hombre había llegado ya al umbral de la civilización. Le faltaba ciertamente habilidad para surcar las grandes extensiones de agua y el arte de escribir y la técnica de trabajar los metales. Si prescindimos de esto, la mayor parte de las formas técnicas indispensables estaban ya en su disposición. El oeste fue adquiriendo del oriente las conquistas que hacen época a que antes nos hemos referido. La tarea de conducir a la humanidad desde la civilización primitiva a la historia fue llevada a cabo en la antigüedad por el próximo oriente. La tarea de conducir a la humanidad desde la civilización primitiva. La tarea de conducir a la humanidad desde la civilización primitiva.